¡Suscríbete al canal! No sé si lo pronuncio bien, perdón amiguis Ya saben que pues, yo lo estoy diciendo Como lo leí y a lo que vi de imágenes De referencia y es una cosa divina Hermosa y preciosa A lo que medio investigué, esto viene de China Y de Corea, y la neta amigas Lo vamos a adaptar a nosotras ¿Ok? No quiero que digan de que Ay, te estás robando la cultura, que no, amigas No, esto es solamente tomar Inspiración de otras personas y hacerlo En nosotras, aparte reinas Yo voy a hacer uno muy brillosito que vi Dije, wey, esto está hermoso, precioso Divino, que es esta cosa tan hermosa Y si tú, reina, si tú Tienes el párpado caído Este tipo de maquillajes Es para ti, porque el ojo se te va a ver hermoso Precioso, sin importar cómo tengas Tu párpado, amiguis, sin importar Cómo tengas tu párpado, y pues bueno Abrí ya, reinas Ok, amiguis, yo ya tengo cremita hidratante Y en el contorno de ojos, ahora voy a aplicar BCMXG, no voy a agregar Tanta y la voy a combinar Con crema, porque voy a utilizar Una base pesada, si tú tienes Una base así como que No tan pesada O una, esta BB Cream O un protector solar con color Lo puedes utilizar perfecto, porque Este make-up, como que no va tan cargado Entonces yo voy a hacer esta mezclita De base con crema Hidratante, y me la voy a aplicar En toda la carita, reinas Y estoy utilizando, estoy utilizando Estoy utilizando la base De Beauty Creations Y pues crema es la de Ponce O sea, algo así sencillo Amigas, esto va a estar súper fácil Sencillo Y muy bonito, bebás Muy bonito Lo vamos a aplicar En toda nuestra carita La neta, si pueden ver Casi, o sea, como que solamente Estoy emparejando Mi tono de piel No le estoy metiendo como que Tanta cobertura Y con un corrector Como en mi tono de piel Este es el de Bisú En el tono 3 Lo voy a aplicar de que aquí Donde tengo como que rojito Aquí donde tengo estas ojeras Tremendas Aquí un poquito en el párpado Y aquí donde tengo así como que La imperfección, amiga Que la neta, yo tengo así como que Muchas venitas y la madre Entonces voy a dejar que se seque poquito Y ya después lo difuminamos Para que agarre mayor cobertura Ya que pasaron sus 5 minutitos Ahora sí vamos a difuminar Pero esto va a ser muy localizado Porque con este no estoy iluminando Ni nada Simplemente estoy corrigiendo Entonces Donde lo apliqué Lo voy a difuminar Y ya con otro corrector Ahora sí voy a iluminar Que esto es opcional, reina Yo estoy haciendo esto Porque como apliqué muy poquita base Como que la ojera sí se me veía Pero si tú tienes la piel De que perfecta, hermosa, divina Pues güey, ni siquiera te pongas base Si no necesitan No se lo pongan, amigas Porque a veces nos ponemos cosas Que ni necesitamos, güey Entonces si tú dices Güey, tengo la piel súper bonita Nada más ponte corrector O si ni siquiera tengas corrector No te pongas ruina Tu cremita, tu bloqueador Y con eso, bebé Ahora sí voy a iluminar Pero solamente lo voy a aplicar Aquí, mire Voy a cargar este corrector Que es muy clarito Y como yo quiero hacerme La nariz más chiquita Lo voy a aplicar aquí Para iluminar esta zona Pero solamente lo voy a aplicar aquí Y un poquito en el párpado Para que se vea el color igual Pero es la única parte No voy a aplicar ni aquí Ni acá Nada Aquí nada más Y vamos a empezar A difuminar Difuminamos Difuminamos Ahora sí voy a pasar Al contorno de mi nariz Y la voy a hacer Súper delgadita Amigas Aquí tienen que hacer Cuando vayan a hacer su nariz Falsa como yo Tienen que hacer el trazo Súper derechito Porque si te sale chueco Va a parecer que tienes La nariz chueca Entonces Esto es súper derechito Y entre más pegues Estas dos rayitas Más chiquitas Se te va a ver tu nariz Si la haces muy amplia Tu nariz En vez de hacerte el paro Se te va a ver muy ancha Entonces Si tú quieres como que Conseguir esa nariz Más delgadita Más respingadita Las líneas derechitas Juntitas Y todo chido ¿Ok? A mí me gusta como que así Siento que este tamaño Se ve bien Porque también Si me la hago más chiquita Pues no se puede rellenas Porque yo la tengo anchita Entonces Siempre hay que ver Cómo la tenemos Bebas Yo voy a difuminar La naricita Con esta brochita Como que bajo un poquito La intensidad Y ya después Le paso lo que es La esponjita Le pasamos Bebas Y ya que tenemos La naricita La naricita Vamos a aplicar Polvo traslúcido Bebas Porque Porque Ay Me dio una comezón Aquí en el brasier Porque con polvo traslúcido A mí me gusta sellar Amigas Yo antes Ay Me quiero ver aquí Wey Simón Mija Yo antes Era la más fan De este Del polvo compacto Amigas Pero no sé Por qué pasó Que conocí El polvo traslúcido Wey Y dije En mi vida No cabe nadie más Que el polvo traslúcido Por eso Amigas Soy media tóxica Wey Como que conozco algo Me gusta Y ya no lo quiero soltar Ya no lo quiero soltar Pero pues Voy a hacer más énfasis Aquí donde apliqué El corrector Y ya lo demás Lo voy a sellar Con Con una brochita También Lo de los párpados Nos quitamos Las arruguitas La ceja Yo me la voy a rellenar Ya saben Con este tono Simplemente La vamos a rellenar Y ya amigas No hay mucha ciencia En esto Simplemente Es rellenar Los huequitos De tu ceja Y ya Esto es como que Lo más fácil Del mundo Si tú casi no tienes ceja Ahí está el pedo Amiga Ahí está el pedo Porque te la tienes que hacer De que Con pomada O hacerte el pelito Por pelito Pero yo le siento Que con la ceja Que tengo Pues aguanta Entonces Y la neta Tengo Traigo la buena forma Entonces Simplemente Rellenamos Ya no te la saques Reina Yo siempre les digo Ese tip Si quieren que Su ceja Las tengan pobladas Y así Ya no se la saquen Déjensela así un rato Aunque no se vea bien No hay pedo Ya después te va a crecer Y ya después Te puede hacer la forma Pero si te la saques Y saques Y saques No hay manera No hay manera Ok amiguis Vamos a pasar a los ojos Si me emociona mucho No sé si pueden ver Mi cara de emoción Esta es mi cara de emoción Güey Vamos a necesitar Un lapicito Yo estoy utilizando Este de Bisú Güey Este es para las cejas Pero es un tono Así como Miren Déjense los enseño Como que medio frío Como un café frío Con un tono así También lo puedes hacer Con sombra Con lo que tú tengas Yo te recomiendo Mejor que sea un lápiz Vamos a marcar La bolsita de abajo Del ojo Yo sé que eso está raro Amigas Que dirás Amiga no me la quiero marcar Pero se va a ver lindo Confía en el proceso Amiga Confía en el proceso Así que miren Me voy a acercar con ustedes Y como que naturalmente A uno pues se le marca Entonces la vamos De que a marcar Con el café Tampoco te has marcado Ok Tiene que quedar sutil También no manches No se vayan a hacer La línea ahí De que negra No güey Tiene que quedar De que sutil Como si fuera Esto natural Amiguis Ahora voy a utilizar El tinta line Blanco de Bisú Ustedes pueden utilizar Cualquier Este delineador Que ustedes quieran Pero tiene que ser Blanco Y lo vamos a A aplicar Justo aquí Encimita De la bolsita Y ahorita Lo voy a difuminar Como con una brochita Pero ahí Nos tiene que quedar Bien iluminada Esta bolsita Ahora con una brochita Lo vamos a difuminar Para que no se vea Como que tan así Ahora necesitamos Una sombra Un iluminador Algo que tenga Súper brilloso Yo voy a utilizar Este de Focalur Este es en el tono 01 Starlight Y pues solamente Hice Focalur Pero de verdad Esto es la cosa Más brillosa Que existe En el mundo Está súper bonito Y también le puedes Poner de que Glitter Entonces lo vamos A tomar Y vamos a aplicar En toda esta parte De aquí Como que Abajito de la cejita Y en el párpado Y en el párpado Vean Aquí si tenemos Que quedar De que foco Amigas Aquí el brillo Es lo que nos distingue También vamos a aplicar En el lagrimal Yo lo estoy aplicando Con mi dedo Porque así Pigmenta más Y también vamos a aplicar Aquí abajito Donde aplicamos Lo blanquito No importa Que te bajes Poquito Aquí Ok amigas Esto tiene que quedar De que Bien iluminado Amigas Modo foco Reinas Y también vamos a aplicar Glitter Yo voy a utilizar El de la paleta De Rosy Que se llama Star Porque me gusta Que solamente Como que Deja el pigmento Entonces lo vamos A aplicar aquí En el lagrimal Donde aplicamos El otro Lo vamos a aplicar Para que brille más Y aquí abajito Ahora vamos a aplicar El rubor Y yo voy a utilizar Un tono como Duraznito Que es este Y voy a utilizar Esta brochita Que como pueden ver No está muy grande Para tener Mejor control Del rubor Amiguis Y lo vamos a aplicar De que aquí Muy como que En el centro De la cara Amigas Me encanta Yo creo que este Ya va a ser Mi look De todos los días Está muy perrito Wey Aparte Casi nadie Lo usa Amigas Puedes crear Tendencia Y aquí también En la nariz Pero de que En la mitad Ya saben Como es Efecto De que Estás Bronceadita Y también Lo vamos a aplicar Pero con otra Brochita Vamos a aplicar De que Aquí Haciendo como que El circulito Si saben Ay que bonito Amigas Está muy bello Amigas Compartan Reina Compartan No sean envidioses Compartan Este Este Makeup Tan precioso Ahí les va Como vamos a hacer El delineado Por eso Les digo Que si tú Tienes El párpado Caído Te va a funcionar Súper bien Porque Literal Vas a seguir La misma Línea De tu ojo Donde Donde está La cosita Esta La colita Donde Donde cierras Mira De este lado Lo vamos a hacer Para que veas Nada más Que tengo que verme Aquí Van a pegar Su delineador Súper cerquita De su ojo Y se van a guiar Por la línea De sus pestañas Amiguis No tienen que hacer Nada más Que guiarse Por la línea De sus pestañas El que yo estoy Utilizando Es el de prosa Pero miren Aquí Simplemente Sacan la colita ¿Ya vieron? Donde se termina Tu ojito Ahí Que se hace Como que La mitad Ahí De ahí Tomas la guiatas La sacas Y ya La puedes dejar así Si tienes tu ojo Muy caído O si no lo tienes Tan tan caído La puedes hacer Un poquito más gruesa Pero solamente De aquí Como que de ahí Pero siguiendo La formita De tu ojo Vamos a terminar De aplicar El iluminador Y va a ir Aquí En la puntita De la nariz Aquí En el huesito Pero en la parte alta Solamente Aquí Aquí Como si tuvieran Moquitos escurridos Amiguis Ahí Y aquí En el mentón Y obviamente En el pómulo Aquí lo que me preocupa Son las pestañas Amigas Porque a lo que veo No usan Como que pestañas Postizas Pero se pintan Las pestañas De una manera En que se les ven Así como tipo Como en triangulito Así que me voy a enchinar Las pestañas Lo más que pueda Y voy a intentarme Juntar las pestañas A ver si esto Nos sale muy mal Creo que si venden Pestañas postizas Así Pero son de que Una por una Y no tenemos Así que con lo que tenemos Lo vamos a lograr Está muy bello Amigas Te ves como que Como que tierna Como que Yo no fui Yo no rompo Ni un plato Que falsa Teresa Eres mala Teresa Oigan Pues aquí tengo mi rímel Porque ya saben Que yo hago el truco De que Ponérmelo así Como que entre las piernas Para que se caliente Más ahorita que hace frío Si tu rímel Como que ya no anda jalando Chido Te lo pones así Como que entre las piernas En lo que te maquillas Y se va a calentar Y ya cuando lo utilices Va a estar perrito Entonces Ay vamos a ver Si me sale Voy a aplicar como que Mucha cantidad De rímel Y ya después Con las pinzitas Voy a tratar de hacer Como que Como que las pestañas Así Juntaditas En triangulito Ahora voy a ver Si las puedo Como que Hacer en triangulito Creo que sí Pero se ve raro Así quedaron los ojos La neta es que se ven Bien bonitas Así las pestañas Amigas Se ven los ojos Súper grandes Y bonitos Ay que bonito Se ven Ahora Vamos a utilizar Un tono nude Yo voy a utilizar El de Barbie Por Colourpop Y voy a delinear Todos mis labios Voy a meter rojo Aquí Y aquí Vamos a difuminar Y vamos a agregar Gloss Amigas Y pues Este fue El resultado final La neta A mí me encantó Amigas Yo 100% Podría utilizar Este maquillaje Para mi diario Me encantó Se ve súper bonito La piel Aunque se ve brillosa Se ve como que jugosa Bonita Linda No sé amigas Yo estoy encantada Espero que te haya gustado mucho Si te gustó Ayúdame con un like Suscríbete Activa la campanita Para que te avise YouTube Cada vez que suba un video O transmite en vivo Te mando muchos besos Muchos abrazos Y compártelo Con tu mejor amigas Bye